Cinco tiburoncitos fueron a jugar Nadaron juntos al fondo del mar Les dijo mamá Regresen, vengan acá Solo cuatro tiburoncitos van a regresar Cuatro tiburoncitos fueron a jugar Nadaron todos juntos al fondo del mar Les dijo mamá Regresen, vengan acá Solo tres tiburoncitos van a regresar Tres tiburoncitos fueron a jugar Nadaron todos juntos al fondo del mar Les dijo mamá Regresen, vengan acá Solo dos tiburoncitos van a regresar Dos tiburoncitos fueron a jugar Nadaron todos juntos al fondo del mar Les dijo mamá Les dijo mamá Regresen, vengan acá Solo un tiburoncito pudo regresar Un tiburoncito se fue a jugar Nadando el sol o en el fondo del mar Le dijo mamá Regresen, vengan acá Pero ningún tiburoncito pudo regresar Ningún tiburoncito sale a jugar Nadie pudo ir nadando al fondo del mar Les dijo mamá Les dijo mamá Regresen, vengan acá Y todos los tiburoncitos vuelven con mamá Mis tiburoncitos pudieron regresar ¡Vírrenos tiburones! Pequeño tiburón Pequeño tiburón Pequeño tiburón Pequeño tiburón Pequeño tiburón de el mar Pequeño tiburón, ven a mí Pequeño tiburón, hay que nadar Pequeño tiburón, no hay que parar Pequeño tiburón, du-du-bi-du-bi-du Pequeño tiburón, seré como tú Pequeño tiburón, du-du-bi-du-bi-du Pequeño tiburón, seré como tú Mamá tiburón, mamá tiburón Mamá tiburón, mamá tiburón Es mamá tiburón la más bella Ven mamá tiburón, ven a mí La mamá tiburón es azul Hey mamá tiburón, te amamos Mamá tiburón, mamá tiburón Mamá tiburón, mamá tiburón Pequeño tiburón, tú dubi dubi du Pequeño tiburón, seré como tú Uno, mirar Dos, preparar Tres, ataca Cuatro, corre, corre, corre A nadar, a nadar alrededor por todo el mar Arriba, abajo, abajo, arriba, divertido es Pequeño a nadar, no lo hagas en la oscuridad Nadando en el mar con la familia tiburón Es papá tiburón, rápido al nadar Hey papá tiburón, no te quedes atrás Es papá tiburón, no para jamás Es papá tiburón, nadando es un as Pequeño tiburón, tú dubi dubi du Pequeño tiburón, seré como tú Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón, fuerte es Hermano tiburón, bueno también Hermano tiburón, hay que nadar Hermano tiburón, debajo del mar Pequeño tiburón, tú dubi dubi du Pequeño tiburón, seré como tú Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón Hermano tiburón, canta una canción Hermano tiburón, con toda tu emoción Hermano tiburón, hay que nadar Hermano tiburón, sabe bailar Baila ya, canta más, muévete así sin parar Arriba, abajo, abajo, arriba, muy fácil es Cantemos sin parar, todo listo, vamos ya Canta y baila con bebé tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelo tiburón Abuelos tiburón, sabios son Abuelos tiburón, son lo mejor Abuelos tiburón, siempre aquí Abuelos tiburón, bendíganos Pequeño tiburón, tú dubi dubi du Pequeño tiburón, seré como tú Pequeño tiburón, tú dubi dubi du Pequeño tiburón, seré como tú ¡Tiburón bebé! Pequeño tiburón, bebé tiburón Tiburon papa dudutu tiburón a nadar a nadar a nadar tiburón hermano tiburón hermano tiburón hermano tiburón patea el balón Hazlo ya, du-du-du-du-du Juguemos ¡Oh, sí! Tiburón, hermana, du-du Tiburón, hermana, du-du Tiburón, hermana, du-du Tiburón Una selfie, du-du-du-du Una selfie, du-du-du-du Una selfie, du-du-du-du Clic, clic, clic ¡Qué lejos! ¡Qué lejos! Tiburón, abuela, du-du Tiburón, abuela, du-du Tiburón, abuela, du-du Tiburón Un juguete, du-du-du-du Un juguete, du-du-du-du Un juguete, du-du-du-du Te amamos Tiburón, abuelo, du-du Tiburón, abuelo, du-du Tiburón, abuelo, du-du Tiburón ¡Sí, señor! Cántanos, du-du-du-du Cántanos, du-du-du-du ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!